Ahora, suma 70 más 50, ¿cuántos son? 120 jubileos, 6.000 años de la creación, y ya no hay más, se acaba, y viene el Rey. Cuando tú has venido a gozarte con nosotros en la fiesta de Yom Kippur, has venido a pedirle perdón al Rey, ciertamente Elohim perdona todos los días, pero hay un día especial para pedirle perdón, según la Biblia. Él perdona todos los días.